Y trajeron la iglesia? Y trajeron la iglesia, y trajeron la iglesia. Y trajeron la iglesia, y trajeron la iglesia, y trajeron la iglesia. 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 Y trajeron la iglesia. Y trajeron la iglesia. Un gran abrazo, un gran abrazo, la oportunidad de dar esta palabra, de a los que ponen, de dar la palabra en este trabajo, de dar armonía, doy las más importantes gracias a mis compañeros, a los que ponen, de dar la palabra en el norte, a los que ponen, por el norte, por el euro, a los que ponen, con permiso de nuestros abuelos, profesores de Gila, los abuelos más cilindros, gracias, instrumentos y afinidades, todos van conseguir una mezcla de cuentas, Sabemos que estamos aprendiendo, que estamos en el camino de todo corazón, les pido una disculpa si se molestaron por el hecho de poder hacer mi trabajo, no era con la intención de hacerlo. Y a mi compañero, muchísimas gracias, Ignacio, por todo el apoyo, y él tiene el golpeo de los guerreros y guerreras. Don Mati, con Mateo.